Pese a que el país está pasando por algunas situaciones desalentadoras, el sol continúa saliendo cada día y todos los mexicanos continúan trabajando para salir adelante, así como para ser felices. Cuestiones como el desabasto tienen poco contentas a las personas, incluidos algunos funcionarios, muchos de los cuales son criticados por el pueblo debido a las decisiones que se tomaron para limpiar la casa desde adentro. Uno de los personajes de la política que han estado en la mira de los mexicanos es el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien es testigo de que pese a las adversidades siempre hay algo bueno que puede alegrar la vida, como la llegada de su primera hija. La columnista del suplemento Mundo VIP de El Universal, de Sirena Barro, señaló que aunque se esperaba la llegada de la pequeña María a finales de diciembre todo cambió, pues Aurelio Nuño y María Aliaga se convirtieron en padres por primera vez el pasado miércoles 9 de enero, es decir, iniciando con todo el año. Javier Lozano y yo le deseamos a María todas las bendiciones y felicitamos a los nuevos papás por haber cumplido el sueño de tener una preciosa niña, comentó la también escritora al medio clase. Pese a cualquier situación, la llegada de un bebé puede significar felicidad y nuevas metas por cumplir, así como trazar un buen camino para el nuevo ser. Vaya que esta pequeña tendrá una gran vida, pues no solo tendrá lujos y comodidades, sino también mucho amor. Con información de la neta noticias, Wikipedia y clase fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments